Nuevos planes libres de Movistar, libres de esos contratos de 18 meses, puedes entrar y salir cuando quieras, eso es libertad, Movistar. Bienvenidos a panamamerica.com.pa, este es un resumen de nuestras principales noticias, hoy lunes 23 de junio de 2014. Las palabras del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, fueron aplaudidas por los fieles durante la misa para celebrar el Corpus Christi. Y es que Ulloa hizo un fuerte llamado a los católicos sobre la importancia de la Eucaristía, admitiendo que se ha perdido su significado. La máxima figura de la Iglesia Católica en el país alzó su voz para decirle a los católicos que no podemos poner la misa como una situación monótona o aburrida, asegurando que los que normalmente no van a misa la ven solo de una manera estética, exterior y con la visión de los ojos, pero no la valoran con la vista del corazón. Unas 10 demandas ante el Ministerio Público mantiene la ACODECO contra diferentes sectores de la economía nacional por razones como las prácticas monopolísticas. Según informó la jefa de investigación de la competencia en ACODECO, Clarisa Arauz, los procesos se mantienen abiertos en contra de algunos sectores del comercio, como las lavanderías, lavamáticos, cervecerías y aerolíneas, entre otros. Más detalles en economía. Luis Van Gaal, seleccionador de Holanda, criticó a la FIFA por el nivel de los arbitrajes y por aspectos de la organización, entre ellos entrenar después de la conferencia de prensa previa al partido ante Chile. La FIFA, en su gran sabiduría, decidió celebrar una conferencia antes de un entrenamiento, lo que no es muy inteligente. Así dijo con tono sarcástico Van Gaal. Más detalles en 10 Deportivo. El Papa Francisco exhortó a los cristianos a que trabajen juntos para abolir todas las formas de tortura práctica a la que condenó y describió como pecado grave. Francisco declaró a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro que deseaba reiterar su firme condena contra todas las formas de tortura. Dijo que pretendía la unidad de esfuerzos para poner fin a la tortura y brindar apoyo a las víctimas y las familias de los afectados. A través de nuestra cuenta en Twitter, Arroba Panamá América, preguntamos qué opina de la designación de Alcibiades Vázquez como ministro del Mides. Malena nos escribió una de las mejores designaciones del gabinete. Se merece eso y más. Alcibiades Vázquez, un verdadero luchador. Adolfo Caballero opinó, tenían que darle un puesto porque no fue elegido como diputado. Esperemos que trabaje para opinar. No me convenza. Gigantes, dragones y reinas vengativas han poblado durante generaciones los cuentos populares de Irlanda del Norte. Ahora esas criaturas visitan la tierra en una versión algo distinta en los escenarios de rodaje de la popular serie de televisión Game of Thrones. Pero en lugar de hechizos y destrucción, están trayendo un impulso económico a esta provincia británica que aún se recupera de su pasado de violencia política. Esta y otras notas de parándula en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, Arroba Panamá América, o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América, Celenticito. Arroba Panamá América, o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América, o hacerse fan en Facebook.